Contaremos hoy las desventuras de Flora Tristán. Así que, para saber quién era esta desventurada dama, retrocederemos hasta el año 1818, iremos a París y elegiremos un rincón muy sórdido del París de entonces. Las callecitas cercanas a la Plaza Moubert, que queda cerca de la Sorbona. Es un barrio extraño, porque ahora es un barrio extraño. Acá me dicen que en 1818 era un infierno. Ahora todavía sigue siendo un poco raro. No está lejos del barrio latino. Ahí de día, cerca de la Sorbona, andan muchos estudiantes, y a la noche, ¿de qué podríamos asustarnos nosotros? Sí, los porteños. Pero bueno, de noche parece Buenos Aires aquello. Bueno, pero en el año 1818 había gente de mala vida, que se amontonaban sucuchos miserables, dice el cronista para impresionarnos, que las paredes olían a vino agrio y a orín. Son olores extraños para una pared. Vas a la plaza de enfrente. Claro. Era allí donde habían ido a parar Teresa, viuda del coronel peruano Mariano Tristán, y su hija, Flora, de 15 años, que era hermosa. Pues Flora había nacido en un mejor lugar de París en 1803. Pero el coronel Mariano Tristán se murió cuando Flora tenía cuatro años. La viuda se quedó sin un guita y tuvieron que mudarse ahí cerca de la plaza Mover. Teresa, la mamá, le contaba a Flora historias acerca del padre y de la vida que habían tenido en momentos más prósperos. Les contaba, ay, cuando teníamos plata. Les contaba que Bolívar, en su viaje por Europa, junto con Simón Rodríguez, se había alojado junto a ellos. Bolívar siempre agradecido, tenía correspondencia con Teresa. Eran cartas maravillosas las de Bolívar que contenían relatos acerca de sus viajes por Europa, acerca de sus primeros choques con los españoles en América. Teresa guardó esas cartas y luego las guardó Flora. Además de las relaciones con Bolívar, Teresa contaba que la familia de su esposo muerto era gente rica. Le contaba a la hija, mirá, Flora, la familia de tu papá era gente rica. Parece que un tío de Flora, el hermano del coronel Mariano, Mariano Tristán, había sido virrey del Perú y se llamaba Pío, Pío Tristán. Parece que cuando murió el papá de Flora, Pío Tristán, no había enviado nada de la herencia que le correspondía a Teresa y a Flora. El tío peruano continuaba viviendo con todo lujo de la renta de las propiedades de su hermano en el Perú. Y Flora desde chica se hizo la promesa de viajar algún día a América a buscar lo que le correspondía. A los 20 años, Flora se casó con Messier Chazal, un señor de aquel barrio, el barrio de Mover, que era un poco violento, vivía borracho y cada tanto le daba a Flora la estrolada. Al poco tiempo se separaron, seguían casados pero vivían prácticamente separados, cada uno en una buhardilla miserable. En medio de tanta violencia tuvieron, sin embargo, una hija que se llamó Aline y que fue nada menos que la mamá del pintor Paul Gauguin. Quiere decir que estamos hablando de la abuelita de Gauguin. En el año 1832, Flora, le escribió a su tío, el que se había quedado con la herencia en el Perú, lo siguiente, tío, soy la hija de Mariano Tristán, tío no, tío lo ha reído de ellos, soy la hija de Mariano Tristán, quiero pensar que usted ignora mi existencia y que más de 20 cartas que le ha escrito a mi madre se han perdido. He encontrado un conducto seguro para hacerle llegar esta. Si le queda alguna duda, el señor Bolívar, amigo íntimo de los autores de mis días, podrá esclarecérsela. Como no recibió respuesta, Flora decidió viajar al Perú al encuentro de su tío. Dejó a su hija Aline, la futura mamá de Gauguin, al cuidado de una vecina. Dice, cuide, mirá que me voy a estar al Perú. Se embarcó en Burdeos en 1833, en el barco eran 19 hombres, la única mujer era Flora, el capitán del banco, del banco no, del barco, se llamaba Chabry, Messier Chabry, y se enamoró de la pasajera, claro, ¿quién se iba a enamorar? Se camina. Y parece que hubo un amor entre ellos, amor que duró lo que la travesía. Cuando llegaron a Lima, Chabry le propuso matrimonio y ella le dio salida, le dijo, ahora que llegamos a tierra firme, ¿quién te juna? Desde Lima, Flora viajó hasta Arequipa, donde estaba el tío. Supo que su tío era un sinvergüenza, mejor dicho, confirmó aquella idea. Parece que los del Partido Realista lo miraban como un traidor y los republicanos con desconfianza. Cuando San Martín anduvo por allí, Pío Tristán había contribuido al fondo de la guerra y la independencia con lágrimas de usurero. Los cronistas dicen que Pío amaba al Partido Realista por afición y al republicano por interés. Había sido nombrado virrey después de Ayacucho con la estricta orden de entregarle poco después el poder a los patriotas. A Flora la recibió gentilmente, le entregó una yegua fina para que la montara y entrara como una reina de Arequipa. Las muchachas ricas de Arequipa le pedían que se levantara las faldas para ver la ropa interior de una francesita. Bueno, desde el obispado, desde el ejército, se acercaban personajes importantes para encontrarla, pero cuando Flora enfrentó a su tío para reclamar la herencia, se amargó. Pío Tristán le dijo que no era hija legítima y que sus padres se habían casado en Francia por iglesia en tiempos de la Revolución, cuando en realidad solo era válida la unión civil. De modo que el matrimonio de los padres de Flora era nulo y, por lo tanto, a ella no le correspondía nada. Le regaló 20 pesos y Flora regresó a Francia y a su miseria. En París escribió el relato de su peregrinación. Su nieto, Paul Gauguin, dijo que aquel era un enorme libro de amarguras en donde a veces asomaban instantes de poesía. Ese libro logró publicarse. Fue tal la indignación con que recibieron el libro en Arequipa que las autoridades de la iglesia hicieron un tardío auto de fe y lo arrojaron a una hoguera en la plaza de Arequipa. Ella estaba odiosa contra la aristocracia americana, estaba muy influida por las cartas bolivarianas, era lectora de los socialistas utópicos de aquel entonces, y empezó entonces, entonces, tacheló porque ya lo dije antes, y empezó Flora a escribir panfletos políticos que fueron tiempo más tarde buena parte de la doctrina de los episodios revolucionarios de 1848. Flora escribió un libro llamado La Unión Obrera, que fue el primer intento grande para unir a los trabajadores en un frente único. Con las ventas de ese libro, fundó un periódico. La ayudaron John Sand y Louis Blanc. En medio de esos eventos sucedió algo que la acercó a la muerte. En el año 1838, su marido, Yassal, aquel que la fajaba, almorzó muy tranquilo en la fonda de siempre. La casa de Flora quedaba cerca. A eso de las 3 de la tarde la vio pasar. Pasó Flora. Yassal sacó de su bolsillo una pistola y le tiró un tiro, le tiró. La gente se aglomeró e hizo imposible a Yassal disparar de nuevo. Quería tirarle un segundo tiro. Se entregó él, entonces, a la policía. El escándalo fue enorme. Al principio se corrió la voz de que la mujer herida había sido George Sand. Ya que se sabe que George Sand era una mujer, ¿no? La amante de Chopin. Usaba ese pseudónimo. En realidad se llamaba Aurora, no me acuerdo cuánto. Eso, digo, el haber creído que era George Sand duplicó la resonancia de la noticia. Después se aclaró, no, mire, era Flora Testestán. La bala le había perforado el hombro y se le alojó cerca del corazón. Los diarios publicaban boletines diarios de su estado de salud. Flora se salvó, pero quedó debilitada y con problemas respiratorios. Yassal, el marido violento, fue 20 años en cana. A partir de este suceso, los libros de Flora se vendieron por miles, porque ya se sabe cómo contribuyen a mejorar nuestra literatura. Un tiro no lejos del corazón y un marido en cana. Cuando viajó por Francia con sus ideas, bueno, sería que viajara desprovista de sus ideas, que las dejara en casa. Cuando viajó por Francia, la policía de Luis Felipe, el rey Luis Felipe de Orléans, la espiaba en los hoteles, le revisaba la correspondencia, etc. La metieron en cana por considerársela un elemento peligroso. Parece que había promovido un concurso para que se escribiera un himno a los trabajadores un himno. Hoy es la fiesta del trabajo. Todas esas cosas, ¿no? Flora se enfermó. Por otra razón, no por eso. No porque la escritura de un himno al trabajo enferme. Flora se enfermó y se murió, vamos a ser rápidos, en 1844, estoy escribiendo cada vez más velozmente. Flora enfermó y murió en 1844, a los 41 años de edad. El día de su muerte, los obreros cargaron sobre sus hombros el ataúd. En el cementerio hablaron un evanista y un sastre. La lucha política no la había virilizado como suele ocurrir, o como ocurrió con algunas otras mujeres. En el monumento de su tumba se escribió, a la memoria de Flora Tristán, hermosa autora de la Unión Obrera. ¡Qué extraordinario! Es hermosa allí, ¿eh? ¡Qué extraordinario! Es hermosa, antes incluso del dato de ser Flora Tristán autora de la Unión Obrera. Me parece formidable. Y dice, los trabajadores reconocidos. Impresionante, impresionante. Aline heredó la belleza de Flora y quizá el sino de sus desventuras. Hizo también Aline como Flora la inevitable peregrinación al Perú y por eso Paul Gauguin fue cuando chico a Lima y de allí trajo algunas imágenes poco europeas que hemos visto. Esta es la historia de la desventurada Flora Tristán, de su tío atorrante sinvergüenza, de su hija Aline, que fue la mamá de nuestro amigo Gauguin, de quien hemos hablado más de una vez en este programa. ¿A quién dedicar esto? Pues a la ya mencionada. Sí. A Flora, a Aline y a Paul. Muy bien. A Bolívar y San Martín también. A Bolívar y San Martín. A todos los que tuvieron el sueño de la patria grande, Alejandro. Sí, sí. Pero no al tío atorrante, al Tristán. Tiene un apellido más bien realista. Bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Flora, sobre Flora Tristán. Pero no encontramos gran cosa. No, no había. Pero, pero, ¿qué destino es el que hace que alguien se convierta en abuela? Es curioso, ¿eh? Una abuela no nace, descubro. Solo en este momento lo descubro. Porque uno piensa en su abuela. Yo siempre pensé que mi abuela había nacido ya con todas las características abuelísticas. Que había nacido ya renegando. Ajá. Un poco anciana, tal vez. Y no. Y no, ¿no? Bien. Vamos a escuchar, querido Rolón, una canción que se llama Abuelita, ¿qué horas son? Miren, hay algunas obras artísticas que tienen el poder de operar como un chantaje sentimental. Yo durante mucho tiempo no podía escuchar esta canción sin angustiarme, sin ponerme al borde del llanto. Yo no sé si por mérito artístico no me parece. Porque incluso podría yo, con ese cinismo, que da el andar con una cierta soberbia entre poemas consagrados y después mirar los tanguitos, ¿no? Digo, con ese cinismo podría yo decir que es una poesía un poco macarrónica. Pero el efecto que siempre ha producido en mí es el de una gran tristeza, de una gran tristeza. Y un poco gozo, o sea, con ese goce triste que a veces nos producen las obras artísticas. Yo creo que es un error de mi parte el disfrutarla así. Que si yo fuera una persona más instruida, probablemente no me emocionaría tanto esta canción. Así que vamos a escuchar a una joven Nelly Omar. Yo creo que toca a Grela ahí. Y esta canción, no es un tango, es una canción. Se llama Abuelita, ¿qué horas son? Adelante.